Nadia Podoroska en el cuadro de damas en este caso es la alegría del día para todos los argentinos amantes del tenis en este caso y en el día de hoy acaba de superar su tercer partido de clasificación y la tenemos para hablar unos minutitos en el aire de La Voz de la Ciudad para tocar todo lo que tiene que ver con esta gran alegría que acaba de obtener y sus primeras sensaciones de meterse por primera vez en el cuadro principal de Roland Garros, algo que no sucedía desde el año 2014 tener una representante femenina cuando Paula Ormechea había atravesado también la clasificación. Nadia Podoroska, bienvenida al aire de La Voz de la Ciudad, te damos la bienvenida y te saludamos desde aquí. ¿Cómo andás? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, antes que nada gracias por el contacto, la verdad que muy contenta de poder estar en el cuadro principal de Roland Garros. Te pregunto las sensaciones, Nadia, de esta gran alegría del día. Venís con un tenis ascendente, sólido, desde hace mucho tiempo. Tal vez era previsible, pero no era fácil atravesar esta clasificación tres partidos y bueno, meterte por primera vez en la cual y, mejor dicho, en el main draw de Roland Garros, que es un torneo muy especial para todos los argentinos, ¿no? Sí, sí, como bien vos decías, la primera sensación era esa felicidad, esa alegría de haber podido ganar los tres partidos. Venía con mucha confianza la semana pasada, gané un torneo, son todas cosas importantes a la hora de encarar un torneo como este, pero bueno, después hay que ganar todos los partidos y ir paso a paso, así que la verdad que estoy muy contenta de haber podido ganarlo y sobre todo, cómo me sentí jugando, que creo que estoy jugando en alto nivel de tenis. Totalmente. Y preguntarte también, Nadia, en ese sentido, ¿qué esperás para ahora, para lo que viene? Se viene un sorteo complicado, hay muchas jugadoras preclasificadas esperando por los jugadores que vienen de la clasificación y en este caso preguntarte qué aspiración tenés para esta semana en Roland Garros y preguntarte también si ahora valió todo la pena, todo el esfuerzo que has hecho a lo largo de toda tu carrera con este resultado, porque uno mira para atrás el pasado y lo que pasaste con las lesiones, la bendita muñeca, esa lesión que tuviste que atravesar, todo el esfuerzo, irte a vivir ahora a Europa para poder perseguir estos sueños, parece que esta semana y en el día de hoy todo vale la pena, ¿no? Sí, sí, bueno, son muchas cosas las que he atravesado ahí en mi carrera y sí, estos logros, estos resultados demuestran un poco que voy por el camino correcto y es como un nervio para seguir, seguir trabajando, seguir mejorando cosas, así que sin duda que todo el esfuerzo, el trabajo de estos años vale la pena y esperemos seguir así, creciendo cada vez más. Preguntarte para ir cerrando, Nadia, porque hace un tiempo atrás decías que por ahí creciste sin una referente en el tenis femenino y hace muy poquitos días Mecha Paz dijo que esto que estabas consiguiendo era un gran logro para el tenis femenino y una motivación para todas las mujeres que venían por detrás. En este caso, la semana pasada estuvimos todos pendientes del Peque, Diego Schuermann, también de Horacio Ceballos en la final de dobles y bueno, me parece que esta semana vamos a estar todos pendientes a lo que pase con vos y te quería pedir un mensaje para todas las chicas que vienen por ahí también por detrás tuyo, esforzándose y haciendo un montón de sacrificios para lograr algo como lo que estás logrando vos que en fin, al fin y al cabo la semana próxima vamos a estar todos alentándote. Sí, bueno, un mensaje es ese mensaje de aliento, de que a veces las cosas parecen muy complicadas o puesta arriba, pero el trabajo del día a día, al fin y al cabo, termina dando sus frutos así que mensaje de aliento para seguir entrenando, seguir levantándose temprano para ir a aprender y a mejorar cosas. La carrera del tenis tiene muchos altos y bajos, pero da premio a la constancia así que sin duda ese tipo de mensaje me gustaría dar y bueno, ojalá que con el paso de los años se vaya haciendo cada vez más fácil para las jugadoras, no solo argentinas, sino sudamericanas poder insertarnos en el circuito WTA porque hoy en día al tener tan pocos torneos son muchos más los sacrificios que tenemos que hacer que una jugadora europea o una americana así que yo creo que sería bueno que esas oportunidades vayan siendo cada vez más grandes. Totalmente. Lo último para cerrar, Nadia, hay mucha gente prendida del otro lado y argentinas preguntándose cuándo es el próximo partido y bueno, consultarte si ya tenés la rival confirmada, cuándo sale el sorteo de la Quali, acaba de salir hace pocos minutos nada más el sorteo masculino y preguntarte para eso si ya tenés algún indicio de cuándo volvés a salir a la cancha. Sí, ya se hizo el sorteo, me tocó una jugadora, creo que es belga, se apellida Minen, creo que jugó en domingo. Excelente. Vamos a estar todos pendientes entonces, Nadia, gracias por el contacto, felicitaciones y bueno, a seguir luchándola y peleándola a lo largo de toda la semana, vamos a estar pendientes y alentándote desde acá, desde Argentina, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un beso grande. Abrazo grande. Hasta ahí la palabra entonces de Nadia Podorosca en este caso, la Rosarina que acaba de meterse hace minutos nada más en este caso, en la primera ronda en el cuadro principal de Roland Garros, ganó tres partidos, está atravesando un gran momento, una Argentina que está teniendo un 20-20 brillante.